Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Como todas las reseñas de este canal, todo lo que te voy a contar aquí es en base a mi experiencia. Nadie me paga por eso y si así lo hicieran, igual les diría que me están pagando y les diría lo que me gusta y lo que no me gusta de cada producto, así no le guste la marca. Y finalmente, para que tengas en consideración, mi piel es sensible y en la zona en que voy a utilizar este producto tiene tendencia a la resequedad. Entonces ahora sí, empecemos con la reseña. Bueno, les voy a contar que hace una semana, semana y media aproximadamente yo estaba haciendo mis compras y de pronto eso de que vas así por las góndolas, así viendo y algo te jala el ojo, te jala el ojo. Y pues no te voy a mentir, en la cajita decía extracto natural, piel sensible, aceite de semilla de camellia. Y pues lo compré, no, lo pude evitar, o sea, todo eso amigos, todo eso en una sola cajita. Y me pareció interesante ver qué tenía este producto de maravilloso comparado con el otro que utilizo. Que por cierto, ya hay una reseña en el canal, te lo dejo aquí arriba o en la cajita de descripción. La presentación que encontré aquí en Perú, porque este es un lanzamiento nuevo aquí en Perú, no había hace un mes, dos meses lo deben haber lanzado. Bueno, viene de 100 mililitros y viene con su espatulita. Que sigo utilizándola solo para aplicar, porque sí, ya sé que también es para sacar, pero mi piel es ultra sensible, entonces a mí me irrita. Pero si a ti no te hace nada, puedes utilizarlo tranquilamente, porque para eso es. Ahora veamos qué dice la marca en la caja. Que por cierto, me ha encantado porque lo leí y ahora sí son súper mega archi recontra específicos con las indicaciones. Pareciera que vieron el video anterior donde todos me comenzaban a hacer preguntas de la cosita, que si podías utilizarlo en tu cosita. Y ahora ya especificaron todo amigos, todo. A ver, dice... Vamos a cerrar acá. Ok, dice... Experimenta el toque de la naturaleza con las nuevas cremas depilatorias Beat Naturals. Enriquecida con aceite de semilla de camellia, la nueva crema depilatoria Beat Naturals no solo remueve cuidadosamente el vello cercano a la raíz, sino que además deja tu piel visiblemente clara y radiante en tan solo 5 minutos. O sea, te está prometiendo cierto aclaramiento de la zona. Formulada con fragancia fres... Refrescante inspirada en la naturaleza. En realidad eso de fragancia inspirada en la naturaleza... Bueno, las precauciones que es lo que más me ha encantado. Escuchen, atenti, atenti, dicen. Conservar este empaque para todas las precauciones e instrucciones del uso. Porque en el tubito... Ahí volví. En el tubito no dice nada... No, también dice... Bueno, por si acaso guardo la caja, dice. Yo la guardo para hacer las reseñas, pero bueno. Pero así están las indicaciones acá. En fin, dice... Antes de cada uso, pruebe la reacción de tu piel aplicando la crema en una pequeña parte del área que desees depilar siguiendo las instrucciones de uso. Si después de 24 horas no existe ninguna reacción adversa, inicia su uso. Y eso ya se los he contado, amigos. Todo, por favor, utilícenlo previamente. Si es que tienen piel sensible, más todavía. Porque tenemos... Nuestra piel tiende a reaccionar a las cosas. Entonces, sí, prueben un poquito en la zona donde quieren aplicárselo y vean la reacción. Si experimentas cualquier picazón u hormigueo durante su uso, remueve inmediatamente la crema y enjuaga con abundante agua. Si la sensación persiste, consulta a tu médico. Obvio. Si sientes que te arde, que te pica, que te hace algo, que te enronchas, inmediatamente sácatelo. O sea, no esperes a luego hacer un video de... Ay, me enronché con este producto. Lo seguí grabando para que ustedes vean. No, amiguitos, amiguitas, amiguites. No. No, Dios mío. Siga siempre las instrucciones de uso. No excedas los 10 minutos de tiempo total de la aplicación. Ya sabemos que estos tipos de productos es entre 5 a 10 minutos como máximo. Me perdí. ¿Por qué hacen las letras tan chiquitas? Diseñado para uso en piernas, brazos, axilas y línea de bikini. Pero no es adecuado, y lo han puesto con mayúsculas, no es adecuado para el uso en la... Perdón. Para el uso. En la cabeza, en la cara, en la nariz, en las orejas, en las áreas perianales o genitales, pezones o cualquier otra parte del cuerpo. Así que por favor, no me vayan a dejar en los comentarios. No sé, me puedo depilar el busto con esto, me puedo depilar la cara, me puedo depilar mi cosita, porque ya te lo está diciendo el mismo Beat, te está diciendo el señor Beat o la señora Beat que no es para esas zonas y en la cabeza no te lo pongas, por favor. Ahora, no utilizar sobre cicatrices, lunares, piel manchada, lastimada, irritada, lesionada o quemada por el sol. Ni sobre la piel que haya sido depilada las últimas 72 horas o que haya sufrido una reacción adversa a cremas depilatorias anteriormente. O sea, si tú ya has probado otra crema depilatoria y has sentido cierta reacción en esa zona, o te pones poquito y pruebas o no lo utilices. No usar para afeitarse, no es una crema para afeitarse, amigos, no. Antes de usar el producto, consulta a tu médico si está siguiendo algún tratamiento que puede afectar la piel o si sufres algún padecimiento relacionado con la piel. La piel puede estar más sensible después de depilarte, por lo tanto evita rascar. Después de utilizar, te recomendamos esperar 24 horas antes de aplicar algún producto antitranspirante o satúl desodorante, cualquier producto perfumado, nadar, tomar sol o usar un equipo de bronceado artificial. Yo te recomiendo que lo hagas en la noche. Mantener fuera del alcance de los niños, por favor, eso, no es para niños. En caso de ingestión, consulta, sí, eso no es para comer tampoco, contacto de los ojos, te cuidas. Este producto puede causar que las superficies se vuelvan resbaladizas. Se refiere al piso, si se te cae al piso, te puedes resbalar. O sea, no quiere decir que si te lo pones en las piernas, tu pierna va a quedar resbaladiza. Vale aclarar porque si ya me han preguntado si se puede utilizar en su cosita, yo prefiero aclarar. Ok, la forma de uso, cómo se utiliza esta grama de depilatoria. Como ya les he dicho, es entre 5 a 10 minutos como máximo. Dice, son tres pasos, uno aplica directamente sobre la piel con la... ¿Saben qué? Vamos a ver mejor cómo es el tema de la aplicación. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar el área. Por fines del video y porque no estoy en mi daño, vamos a utilizar agua micelar y algodoncito para limpiar. Vamos a limpiar, ya saben que ya no me voy por la vida así, amigos, porque a mí me molesta un poco, me incomoda. Pero si tú eres de las que le guste por la vida así, todo bien, no hay drama. Bueno, ya está. Segamos, amigos. Y ahora sí, vamos a utilizar esto de acá. Vamos a aplicarlo. Me veo más o menos ahí. El espejo lo tengo muy atrás, debí ponerlo más adelante. Vamos a poner un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Son las 10 y 21 de la mañana. Entonces vamos a dejarlo 10 minutos, amigos. 10 y 31. Volveremos. Ok, amigos, ya son 10 y 31. Espero que esté enfocando esto y vamos a sacarnos esto. Ya pasaron 10 minutos. Y como ustedes ya saben, yo me saco esto con papel higiénico. En este caso tenemos papel toalla, que es un poquito más durito. Pero bueno, era lo que había. Ok, entonces vamos a ver si funciona como el otro. ¿Otra crema de pilatoria, vito? Sí, sí está sacando. A ver. Ahí se ve un cachín. Sucio todo. Ok, amigos. Ahí está. ¿Sabe funcionar? Sí funciona. A los 10 minutos, en mi caso, ustedes prueben. Cuánto tiempo se demoran sus callitos, sus vellitos, en luchar por quedarse. Sí, amigos, sí funciona. Si les da asco este momento, lo siento mucho, pero son cosas de la vida. Y yo voy a utilizar un poquito de arrozito con agua micelar para limpiar ya lo último. Ahí está el irritadito de acá arriba, es porque yo me agarro el brazo para poder girar. Acá también es de mis manos, de mi brutalidad, amiguitos, amiguitas, amiguites. Bueno, y ahí está el resultado final. Pues sí, sí ha salido. Igual quedan algunos pelitos ahí. Bueno, lo analizaré bien. Ahí ustedes lo están viendo, saquen sus conclusiones. Y vamos a seguir con la reseña que Andy del futuro seguro les da todas las conclusiones de vidas a vidas y por haber. Y sí, nuestra relación vuelve a ser nuevamente cada vez más cercana, cada día nos acercamos más y más. Bueno, vamos con las conclusiones de este tiempo que he venido utilizando este producto. Que en realidad lo he utilizado, como podrán ver, el sachet, tú lo ves si parece que está nuevo. Pero lo he utilizado unas cuatro veces. Sí, unas cuatro veces más o menos. Ok, el tema del olor. Comparado con este chiquitín de acá, que es el que ya tenemos la reseña en el canal. Y es el que utilizo normalmente. Sí, este tiene un olor más... Más... ¿Cómo decirlo? Más científico. No, hay una palabra. Más químico. Ahí está, más químico. Tiene un olor más químico. Este tiene un olor más... O sea, no es que deje de ser químico. Porque huele químico. O sea, sí. Pero es un olor más llevadero y más suavecito. Este tiene como que más perfumito que este. No digo que sea perfume, no haya... No, no, no. No, simplemente digo que este es un olor más llevadero. Y huele más rico que este, definitivamente. ¿No? Pero para alguien que le da igual el olor. O sea, cualquiera de los dos, ¿no? Pero sí, hay una diferencia de olores. Funciona, sí. Tú ya lo viste, sí funciona. Pero comparado con este de acá... Yo me quedo con este de acá. ¿Qué? Porque te explico. Este de acá, o sea, es el mismo tiempo. Sin embargo, este le costó más trabajo sacarme los vellitos que este. Este yo lo dejo los 10 minutos como máximo. Y es como que pasé la gilet y ¡zum! Desapareció todo. En cambio, con este de acá, es como que pasé la gilet, pero quedan todavía vellitos que están ahí. Entonces, que no se han ido. No del mismo largo, ojo. No del mismo largo, pero sí como que no se llegan a ir del todo. Como que la gilet no tenía el mismo filo que tenía con esta. Entonces, no sé si me explico, pero de los dos yo me quedo con este. Porque este, lo siento, en mi piel, en mi caso, en mi tipo de vellitos, más efectivo. Ojo, no digo que este sea malo, ¿ah? Pero en mi tipo de vellitos, ya les vuelvo y les repito, que más efectivo es este. Pero por ahí, para tus vellitos, no sé, los míos de repente son tipo Tomb Raider, que no mueren nunca. Pero, si tu tipo de vellitos son más ligeros, más tranquis, por ahí este te puede servir. Pero para mí, es algo que también me gustó de este producto. Es que no me causó ningún tipo de irritación, no me sacó alergia, ni ronchas, ni nada por el estilo. Ahora, algo que les recomiendo, una sugerencia, ya sea con esta crema de pilatoria o con cualquier crema de pilatoria que utilices. Es que te exfolies la zona donde la utilizas. O sea, no en el momento que te vas a depilar. No me refiero a ese momento, porque si no vas a irritarte la zona a la hora de exfoliarte. Pero después de utilizarlo, no sé, te depilas esto y al día siguiente, o dos días después, te exfolias. Porque yo sí me di cuenta que, al menos con este producto de acá, sí vi que me crecían vellitos encarnados. Entonces, yo les recomiendo que se exfolien la zona donde han utilizado este producto. Después de dos días, que ya tu piel está tranqui. Para que los vellitos tengan libertad de salir nuevamente al mundo real. Si tienes alguna duda o comentario o has utilizado este producto, por favor, déjanos en los comentarios qué tal te ha ido con él. Espero que tengas una hermosa semana. Y conmigo, eso es el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!